A ver, vamos a ver, Tauro, esto representa, por ejemplo, Venus está para Argentina, está en Libra, pasó de Virgo y empieza a ver un estado de armonía, carisma, buenas obras, te vas a dedicar al arte, nuevas contrataciones, quieres buscar si no estás casado a tu pareja, hay una atracción bárbara, hay un matrimonio en puerta, se da algo de arte, quédate Pau, al Tauro se le da algo de arte, escénico que su pareja lo tiene que acompañar y se le pronostica un viaje al extranjero. Entonces, miren, si son incasables, hágalo, la pareja que los quiere está esperando asiduamente por ustedes desde hace mucho tiempo y ese signo, nada más lo único que tiene es una depresión que un piscis lo engañó o hizo una afrenta y eso pues tiene un mal aspecto. Entonces, simplemente nada más alerta con ese tipo de decisiones dentro de la casa o familia, porque Pedro, se pueden presentar en forma no mala, pero ahí vienen viajes muy buenos.